Música Los convocos de esta movilización en conjunto con el apoyo de los compañeros estudiantes, los compañeros forestales que están presentes, en la cual hemos decidido paralizar por 48 horas, producto de que el gobierno el 25 de enero lo recibió, nos lo dio respuesta satisfactoria a nuestros auditorios, que es una devolución de un impuesto a la renta, que es un impuesto que se estuviera descontando del 81, y fue descubierto por unos asesores que tenemos, de que era un descuento que no nos correspondía, que había un cálculo mal hecho, en la cual hicimos nuestras denuncias de Servicio de Puestos Internos, Servicio de Puestos Internos reconoció el error, por lo tanto instruyó a las empresas navieras y portuarias de que se devolvieran esos dineros, pero se empezaron a devolver los dineros del noviembre del 2010, y la pregunta lógica es, ¿qué pasa con los dineros del 2010 para atrás? Hoy día nosotros estamos todos oprimidos por el mismo modelo económico, y al final sufrimos todas las contradicciones de este sistema, porque somos todos parte de la misma familia, ¿cachai? y explotados. Bueno, en base a eso existen diversas alternativas, ¿cachai?, que se han levantado durante el último tiempo, y que también son una cuestión que se viene dándose careta al rato, ¿cachai?, que son los diferentes frentes, ¿cachai?, que se levantan los frentes amplios, las convergencias de trabajadores, los congresos, ¿cachai?, pero que muchos no llegan a buen puerto debido a que los trabajos se tienen que hacer primero en base a confianza, ¿cachai?, uno no puede venir a insertarse como estudiante acá donde los trabajadores e intentar que sus demandas sean las tuyas y las tuyas sean las de ellos, ¿cachai?, sino que tienen que darse en un proceso de trabajo, ¿cachai?, en un proceso de discusión, ¿cachai?, y en un proceso de lucha, ¿cachai?, que no son espontáneos, sino que surgen de las diferentes aspiraciones que tenemos todos como pueblos finales, ¿cachai?, entonces, igual, si bien esa necesidad es obvia, es hora de que empecemos desde lo más mínimo, ¿cachai?, desde gestos como venir a apañarlos para los postuarios, ¿cachai?, de venir a conversar con ellos, de ir a fogearse con ellos en los sindicatos, ¿cachai?, de venir, no sé, a hacer lo más mínimo que uno puede hacer, ¿cachai?, desde lo más mínimo empezar a construir esas confesas con los compañeros para después aportar a la construcción de una alternativa de liberación mayor. Estamos planteando un fondo solidario del país, estamos planteando un nuevo sistema previsional, crear nuestras FP propias con fondos solidarios, no con fines de lucro, y hoy día lo que quería recalcar es el tema del apoyo estudiantil que nosotros hemos iniciado ya en las paralizaciones anteriores, es producto de que viene una comunicación férrea, creemos que es un derecho a la educación gratis, creemos que somos nosotros los que tenemos que apoyar este sistema de ir parando la economía del país para que hoy día los señores empresariados y el gobierno tomen asunto en el tema, y no así con las movilizaciones que yo les llamo, al fin, marchas católicas, creemos que los estudiantes tienen que ingresar a la industria, a los puertos, son ellos los que tienen que paralizar, porque al trabajador le cuenta mucho de tomar esa decisión, y además que hay dirigentes que no se comprometen más allá de lo que es su espacio físico. Tenemos la convicción de que se pueden hacer alianzas con los demás sectores sociales, tanto estudiantiles, pobladores y los demás sectores de trabajadores, y pienso que este año es sumamente decisivo. ¡Gracias! 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 Siempre hemos estado en este aspecto de, como te diría yo, como un aprovechamiento en el sentido de mucha explotación, explotamos mucho, estuve muchos años trabajando con una miseria de plata que no se relacionaba con los otros puertos que son similares a nosotros, ganando el doble de lo que estamos ganando nosotros. La mayoría de la gente trabaja con ciencia, la gente sabe su pega, sabe lo que tiene que hacer, cuando el jefe te anda encima, la gente es peor, ¿entendí? Anda el jefe, dejemos la hueá ahí, disculpando la palabra, dejemos las coñas, ¿entendí? Pero si el jefe no está, la gente trabaja tranquila y hace su pega y sale todo bien. Hay un llamado a todos los trabajadores de esta zona, de la otra región, me refiero a los trabajadores de Guachipato, ENAP, Soquimis, Petro, Guachipato, de que tenemos que estar en el apoyo en conjunto con los estudiantes porque al final el beneficio va a ser para todos, somos nosotros los que pagamos la educación de nuestros hijos, por lo tanto creemos que hoy día estamos trabajando en puros dineros plásticos, nuestros sueldos los sobran días del mes para nuestro sueldo, entonces hay que seguir dando la lucha y seguir incentivando a los trabajadores, seguir subiendo a los estudiantes, ir a los estudiantes a golpear las puertas de las industrias, ir en los cambios de turno, a informarles a los trabajadores para que si así, si no se levantan los dirigentes con una postura, por lo menos los trabajadores en las bases, los remesan y les hagan ver que tienen que estar sumados a esta lucha. Nosotros no tenemos ninguna relación con la CUT, es más, cuando la CUT ha hecho llamados, nosotros no hemos acogido ningún tipo de llamados que ha hecho la CUT porque sabemos quienes son la CUT, sabemos que son, están liderados por personajes que militan en partidos de la concertación, nunca hemos visto que la CUT haya acogido a algún competitorio de algún sector, en realidad hoy en día podríamos decir que la CUT representa un sector de los empleados públicos y nada más. Nos lo representa, para serte franco, también al presidente de la CUT, creemos que hay que cambiar varios estamentos y confederaciones que están dirigidas por viejos dirigentes, en la cual tiene muy poco respaldo de base, creemos que hay que cambiar la política de elegir a los dirigentes, creemos que tiene que ser el voto a voto de los asambleístas y no el voto de los dirigentes que se reúnen entre ellos y se desinan los puestos entre ellos. ¿Ustedes saben por ejemplo cuánto hoy día gana Piñera mensualmente? Pensemos en un loto de 500 millones de pesos, Piñera gana 18 lotos, Piñera está ganando hoy día 9 mil millones de pesos mensuales, 9 mil millones de pesos todos los meses, este mes, el mes siguiente, el mes siguiente, ¿saben cuánto gana la familia Mate mensualmente? 180 millones de pesos, todos los meses, o sea gana 180 lotos, y yo no sé si se ganara un loto, ¿verdad? Está como relativamente resuelto, ¿o no? Yo me gano un loto, hago al tiro aquí un asado, nos tomamos algo para la calor, y hasta quizás pienso en dejar de trabajar. Mate gana 180 lotos, estamos hablando de 90 mil millones de pesos. La familia Lucic gana aproximadamente 6 veces más que los Mate, pero nos faltan los cuetos, ¿verdad? Los claros, y otras familias más, ¿verdad? Que hoy día se están llevando la riqueza de nuestro trabajo, la riqueza de nuestros suelos, la riqueza de nuestro mar, y también la riqueza de nuestros cobres. Pero no nos podemos olvidar por ejemplo de cómo nos robaron en la farmacia, ¿verdad? Millones de dólares. ¿Cuál fue la multa que le sacaron a las farmacias más? Le sacaron un por ciento, no, un millón de dólares en multa. Eso fue lo que le cobraron. A Cruz Verde con Salcobran, 19 millones de dólares cada una, que equivalen al 3,5 por ciento a las ventas. Negocio redondo, es como si nosotros hoy día vamos, nos robamos un banco, nos robamos 100 millones de pesos, y nos cobran a pagar 5. ¿Qué decimos nosotros? Robemos otro banco. Bueno, lo que estamos viendo hoy día es una demostración de que los trabajadores pueden enfrentar al capitalismo. Lo que el capitalismo siempre ha necesitado son trabajadores pasivos, porque el capitalismo, y precisamente el capitalismo rentista, el capitalismo que vive de los recursos naturales, lo que necesita son trabajadores baratos. Los trabajadores baratos se logra cuando el trabajador no reclama. Cuando no pide que también parte de la renta que tiene la empresa extractiva, como la empresa minera, como la empresa forestal, parte de esa renta no le pasa a ellos. Y ahora lo que se está buscando y lo que se está luchando es que la renta que se han generado y que se le han expropiado a los trabajadores, se les sea devuelta. ¿Por qué? Porque siempre, todo modelo capitalista tiene un punto de ir. El punto de ir del modelo capitalista chileno, el modelo capitalista exportador, son los puertos de Chile. Y por eso los trabajadores portuarios son los que se han levantado, porque son la punta, la punta de lanza del movimiento que puede surgir para buscar cambios reales dentro de este país, con la desigualdad que ha generado precisamente por el modelo rentista capitalista que busca ganar alta tasa de ganancias a costa de bajos costos laborales y bajos costos ambientales y sociales. Muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!